¿A quién empezó y a quién acabó? Una vez más rompe mi corazón Es la rutina de mi amor Es la constante entre él y yo Nunca podemos estar juntos ¿Qué dolor será si estar solo y saber que ya no volverá? ¿Qué tristeza me dan ganas de llorar? Por decir todo lo que sentí a fe que ya no hay ganas de luchar Dejaré esta vez que el amor se aleje y que no vuelva jamás Me duele el alma de tanto querer Me duele la conciencia de tanto pensar Me duele el corazón, me duele la razón Y los recuerdos que queden a un lado O que se vayan con vos ¿Qué dolor será si estar solo y saber que ya no volverá? ¿Qué tristeza me dan ganas de llorar? Por decir todo lo que sentí a fe que ya no hay ganas de luchar Dejaré esta vez que el amor se aleje y que no vuelva jamás Te creí todo lo que decías Pensé que iba a durar mucho más Acabaste con lo que soñaba Hoy llora mi corazón Porque ya no estás ¿Qué dolor será si estar solo y saber que ya no volverá? ¿Qué tristeza me dan ganas de llorar? Por decir todo lo que sentí a fe que ya no hay ganas de luchar Dejaré esta vez que el amor se aleje y que no vuelva jamás ¿Qué razón tiene ganas de luchar ¿Quéِ el amor se aleje y que no volverá a durar? Gracias.